Música Música Martes de la segunda semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo 23 al 28 Un sábado mientras atravesaba unos campos de trigo Los discípulos se pusieron a arrancar espigas Los fariseos le dijeron Mira lo que hacen el sábado, algo prohibido Jesús le respondió No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros pasaban necesidad y estaban hambrientos Entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote vietar Y comió los panes consagrados que pueden comer solo los sacerdotes Y los compartió con sus compañeros Y añadió El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado De manera que el hijo del hombre es señor también del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ayer el motivo del altercado fue el ayuno Hoy una institución intocable del pueblo de Israel El sábado El recoger espigas era una de las 39 formas de violar el sábado Según las interpretaciones exageradas Algunas escuelas de los fariseos hacían de la ley La ley permitía calmar el hambre cortando espigas al pasar por un sembrado Excepto en sábado Así nos dice Éxodo y Deuteronomio Los discípulos que han aprendido de Jesús la libertad frente a la ley Son ahora acusados por los fariseos de no acatarla Jesús acude a las escrituras para discernir cuándo una ley es liberadora o opresora El criterio es el ser humano Ninguna ley, palabra o acción que lo oprima, margine o excluya Puede tener el respaldo de Dios Es lógico criticar que en sábado se tomen unas espigas y se coman Jesús aplica un principio fundamental para todas las leyes El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado Trae como argumento la escena en que David come Y da de comer a sus soldados hambrientos Los panes presentados de alguna manera sagrados Una cosa es obedecer a la ley de Dios Y otra caer en una casuística tan caprichosa Que pasa por encima del bien del ser humano El hombre está siempre en el centro de la doctrina de Jesús La ley del sábado había sido dada precisamente a favor de la libertad Y de la alegría del hombre En ese sentido Jesús lanza valientemente una De aquellas afirmaciones yuyas que no gustó nada a los fariseos El hijo del hombre es señor también del sábado No es que Jesús haya venido a abolir la ley Pero sí a darle pleno sentido Si todo hombre es superior al sábado Mucho más el hijo del hombre, el Mesías También nosotros podemos caer en unas interpretaciones Tan miticulosas de la ley Que llegamos a olvidar el amor La letra puede matar al espíritu La ley es buena y necesaria Es el camino para llegar a la práctica del amor Pero por eso mismo no debe ser absolutizada El sábado para nosotros el domingo Está pensado para el bien del hombre Es un día en que nos encontramos con Dios Con la comunidad Con la naturaleza y con nosotros mismos El descanso es algo que nos hace bien a todos Para huir de la esclavitud, del trabajo O de la carrera consumista El día del Señor también es día del hombre Con la Eucaristía como un momento privilegiado Pero tampoco nosotros debemos absolutizar El cumplimiento del domingo Hasta perder de vista Por una exagerada casuística Su espíritu y su intención humana y cristiana Debemos ver en el domingo Sus valores más que el precepto Las cosas no son importantes Porque están mandadas Están mandadas porque representan valores importantes Para la persona y la comunidad El derecho canónico actual Expresa el precepto del descanso dominical Por encima de la casuística De antes sobre las obras y las clases de trabajo Dice El domingo los fieles tienen la obligación De participar en la misa Y se abstendrán además de aquellos trabajos Y actividades que impidan dar culto a Dios Gozar de la alegría propia del día del Señor O disfrutar del debido descanso De la mente y del cuerpo El código se preocupa Del bien espiritual de los cristianos De su alegría De su salud mental y corporal La iglesia debería referirlo todo También sus normas a Cristo La verdadera norma del cristiano Ciertamente no podemos vivir sin leyes Pues nos ayudan a normar y dirigir nuestras vidas Desde nuestros hogares hasta las últimas instituciones Las leyes son necesarias Sin embargo Quienes están encargados de la aplicación de estas Deben tener siempre en cuenta el Espíritu Que las ha inspirado Y que en última instancia Es el bien de los individuos Y de la comunidad Aquellos a las que Dios nos ha puesto Al cuidado de la observancia De la ley Como son los padres de familia Administradores Gobernantes Debemos tener siempre cuidado De no usarla para beneficio particular Sino para el bien de los hermanos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones